buenos días mi gente buenos días desde san jose california espectacular también una ruta increíble hoy nos espera una ruta muy buena la ruta de ayer la ruta de los puentes no la terminé empezando en lake tahoe pasando por forest hill bridge y el gran golden gate bridge me falta uno más que lo vamos a hacer hoy miércoles así que no se pierda la ruta sigue dos días de san josé por la one pacífica así que seguimos en ruta aventura por américa y ahora por guay buenos días mi gente miércoles santo hoy ruta estamos en san jose california ayer hicimos la ruta de hoy va a ser de san jose california pasando por big sur cogiendo la a1 pacific highway hasta santa bárbara ahí me voy a quedar la noche ya hoy por hoy no hay más así que nos vemos en un ratito la ruta y la aventura por américa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me encontré con esta moto. Miren esta moto. Esta. Ah. Hay que tomarse la foto dije yo. Esto si es tremenda. Chopper papá. Que merraquera. Y este otro lado. Ahí va la carretera aquí. Esta es la 1 Pacific. Ahí está el océano Pacific. Ahorita vamos a verlo. Ya casi estamos llegando. A la Pacific Highway. Y me encontré en este cintecito. Eagles, Iron and Yellow Shack. Devoted to the American Patriotic Spirit. Pero está cerrado. Y miren esta otra aquí. Ah. Está súper genial. Par de fotos. Seguimos. Aventura por América. Ahora Worldwide. Esto lo van a pasar en ruta. Muy chévere. Así que. Aquí vamos. Estamos todos. Piring. Muy increíble. Porque está hecha de puros. Placas. De California. De México. I mean. El detalle es increíble. Por el guardafango. Con las placas de varios. Sitios de los Estados Unidos. Oregon. Texas. Florida. México. Ahí está. Mira el tanque. Así como una chopper. Está súper increíble. El detalle de la moto. Dos pasajeros. Y tiene un CC bar. Los Saddlebacks. Y miren el exhausto. La verdad que está bien cuadrada la moto. Aquí está. Utah. California. Bueno. Y aquí está el otro Saddleback del otro lado. La cadena. A mí está con todos sus detalles. A ver. La moto está súper bien. De hecho. Así que. Y la foto me creó espectacular. Si la quiere ver. En Facebook Page. En Santiago Cardona. Aventura por América. Y en Instagram. En Aventura por América. Esta otra moto que está a otro lado. Está increíble. Porque está hecha con puras herraduras de caballo. Toda. Desde el manubrio. Silla. Todo. Guardafangos. Todo. Así que. Vamos a chequearla. El detalle es increíble también. Mira los pipes. Así está. Y es pura herradura de caballo. Miren esto. Esto es tremendo trabajo también aquí. Aquí está. Aquí está el tanque. Su motor. El manubrio. Ja. Hasta el vidrio. Hasta el vidrio. Hasta el retrovisor de la moto está. Está súper cuadrada esta moto. Muy bacanas. Esto es en camino a. Cogí la A1 Pacific Highway. Pero miren que detalle la moto. Muy bacana. Muy bacana. Así que. Ah. Es un caballo. Claro que sí. Aquí está la estructura de caballo. Mira. Muy bacana. Muy bacana. Las dos. Las vi. Dije. Tengo que tomarme la foto ahí. Hay lugares impresionantes en la vida. Así que. Vamos a ver cuánto me tomo y cuánto llego. Seguimos. Tengo que tomarme la foto. Tengo que tomarme la foto. i'm 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 without words i mean this is every day is a blessing and it's more and more and more beautiful every day this is called the big big bridge which is the most photographed bridge in all united states wonder why right it goes on on the a18 pacific highway which is this road right here if you keep going that way you go to big sur but right now the highway is a couple months back they had a lot of rain and the highway collapsed so that way the highway is closed so i'm gonna have to turn and come back to do big sur later on i mean it's just stunning i mean this is amazing the views and the day god bless me please god bless you too as well this is an amazing day the weather is just perfect perfect weather today you can ask for anything more so now i'm gonna take some pictures don't forget instagram aventura por america facebook aventura por america santiago cardona and you and you see all the pictures that i have taken on this trip we continue on aventura por america now world so 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y miren este hotel, la verraquera. Todo throwback. Muy bacano, muy chévere el sitio. El baño está espectacular. Pequeño, sí. Miren este refrigerador. Este refrigerador está súper nice. Súper bacano. Y miren este baño. Este baño está una verraquera. Así que esas son las cosas de viajar. Y cuando viajas solo, pues es más fácil. Así no escuchas ronquillos de nada ni de nadie. Así que estamos en la ruta. Seguimos desde Santa Bárbara, California. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!